Pa' ti, pa' ti, pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Pase lo que pase, tú y pa' ti, pa' ti Todo lo que tengo es pa' ti, pa' ti Solo pa' ti, pa' ti, pa' ti La cuenta del banco, quiero consentirte, te doy lo que quieras ¡Gracias!